Sí, es importante que ya el Servicio de Administración de Rentas pueda entregar al Consejo Nacional Electoral todas las personas que están a cargo de elección popular y que tienen cuentas pendientes con el Estado. No es posible que una persona que va a cargo de elección popular a estas alturas todavía tenga cuentas pendientes con el Estado y que no tenga al día sus estados como tal. Por lo tanto, es urgente que se entreguen como tal para que el Consejo Nacional Electoral pueda bloquear esa participación de esta persona. No es posible que los partidos políticos no hayan hecho esa depuración a lo interno y eso esté permitiendo ahora que una persona que tenga totalmente moroso con el pago de sus impuestos con el Estado esté tratando de competir por un cargo de elección popular. Eso es totalmente objetable, no es posible y esperamos también que los partidos políticos hagan esa campaña a lo interno para que sus candidatos a elección popular puedan estar limpios y con los mejores y más altos estándares de honorabilidad en ese sentido porque una persona con estos estándares no podría realizarlo al igual que si tuviera cuentas pendientes con el Estado y también la Procuraduría General de la República debía hacer una limpieza y mandar también esa lista al Consejo Nacional Electoral para garantizar que ninguna persona que también tenga cuentas pendientes con el Estado pueda estar compitiendo a cargo de elección popular.